Un lugar que es reconocido por su arte. Todas las pinturas con las que se cuentan son de jóvenes de aquí de Apastepeque. Apastepeque se ha convertido en la cuna de pintores y escultores. Además de ya tener, como siempre hemos dicho en todos los eventos, de que es cuna de profesionales, de cuna de profesores. Pero los jóvenes de Apastepeque también están realizando excelentes trabajos de informática y tecnología. Los estudiantes acá desarrollan diferentes competencias y la competencia que más desarrollan es el pensamiento lógico-matemático, que es el cual les ocupa mucho espacio en su mente y que no les permite estar en otras actividades que no sean educativas. Con enseñanzas como esta es que poco a poco se puede cambiar el futuro de los jóvenes y hacer de un lugar pequeño una ciudad con grandes beneficios. Queríamos diseñar algo, ¿verdad? Y se nos vino a la mente hacer una cabina de discos. Y así comenzamos y fue nuestro, como lo fue impulsando gracias al maestro y logramos hacer esto, lo que es la cabina. Lo hemos visto en informática y así fue como nosotros nos impulsó a elaborarlo, ya que está hecho a base de materiales 100% reciclables. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.